Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Y para este video nuevamente traeremos aquí frente a la cámara a nuestro camarógrafo, el señor Julio. Por favor, pase usted. Me teletransporto. Muy bien, señor Julio, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en este nuevo año? Eh, muy bien. Sí, me siento, es que esto debería estar en blanco y negro, así que debo ser más artístico y mamalón de lo que tengo derecho de ser. Ok, sí, tienes toda la razón. Tenemos que hablar más profesionalmente. Sí. Esta película nos trae la historia de una familia de clase media-alta, más o menos. En ese entonces, sí. En ese entonces, para que vivieras en la Roma con ese tipo de terreno, sí debes tener un chingo, digo, un montón de dinero. Efectivamente. Capital, perdón. Una familia que vive en la Roma. Ambientada a principios de los 70s y mostrada desde el punto de vista de la sirvienta. Así que comenzando, señor Julio, ¿qué nos puede decir a grandes rasgos sobre la historia de esta película? Pues, como tú mencionaste, es a través de los años 70 en México y más que nada es retratar qué rodeaba a esta familia de clase media, qué caracteriza a la colonia Roma, carritos de camotes, los militares que marchan en la madrugada y levantan a todos, el tipo de coche que conducía a una persona perteneciente a esta familia y cómo vivía una sirvienta proveniente de un pueblo indígena y tratando de ganarse la vida en la ciudad en ese tiempo. Y aunque no lo crean, creo que eso es lo más importante que nos muestra la película. Sí, o sea, es muy raro ver una película hecha por mexicanos que retraten como tal cual una cotidianeidad mexicana sin que la romanticen demasiado. O sea, para eso está el blanco y negro, para eso está el hecho como de la nostalgia que tiene Cuarón en esa época, pero no enaltece nada y no digamos que vuelve o villaniza, por así decirlo, envilece ciertos aspectos de la ciudad de México, sino que lo muestra tal cual como es, partes buenas y partes malas. Es un buen retrato, es lo que quiero decir más que nada. Sí, realmente eso es lo bueno y adelantándome un poquito mi opinión, yo diría que lo único bueno de esa película, el cómo retrata la época, porque en sí de historia no tiene mucho o no tiene nada. Es que más o menos como un año en la vida de esta familia, junto con Cleo, que es la protagonista, algunos problemas que tienen y ya. O sea, realmente no hay como que una historia fija, una historia estructurada, no hay como que un problema principal al que se tengan que enfrentar. Y ahora, ¿la película realmente cuenta con muchas escenas bastante extendidas, incluso innecesarias, pienso yo? Ahí puedo estar un poco en desacuerdo contigo, porque sí veo como cierta estructura, pero puede entender exactamente a qué te refieres con cosas extra. O sea, creo que los puntos que quiere dar Cuarón a entender acerca de la realidad de México, los podría haber hecho de una manera un poco más simple, y sin haberse, digamos, como querido encontrar arte en cosas como cotidianas. Por ejemplo, aquí hay chistes al respecto de que en blanco y negro hasta la popó de perro se ve artística, y aquí digamos que queda retratado muy bien. Porque sabes cómo Cleo limpia, ves cómo realiza cosas muy cotidianas y se ve muy bien, se ve muy bello. Tiene mucha elegancia la forma en la que Cuarón muestra eso en la pantalla, pero aún así la historia de los personajes como tal, digo, son como, pueden ser como nosotros por así decirlo, pero al mismo tiempo son muy cuadrados, son muy estoicos. No puedes como realmente verte empatizado o reflejado con alguno de ellos. Y sí, y Cleo no tiene tanta personalidad como para cargar con todo el peso de la película, como tal. O sea, es entendible, Yalitzi Aparicio no es una actriz entrenada, no es una actriz profesional, y es un buen trabajo para su primera experiencia de este tipo, pero no es, digamos, la indicada, o no es, incluso, el personaje no está hecho para que cargue con todo el peso de la película, para que una audiencia se sienta entretenida por ella, o que la atrape, su complejidad. Sí, o sea, estoy de acuerdo en la parte en la que, por ejemplo, al principio trata de mostrarte como que la vida, por decirlo diaria de Cleo, ¿no? Todo lo que hace durante el día, como limpia, cuida a los niños y todo. Incluso que tiene, pues, sus cosas para entretenerse fuera de trabajo, ¿no? Pero siento que podrían haberse ahorrado mucho tiempo en varias escenas, o sea, siento que están grabadas, se me hacen muy lentas, se me hacen muy extensas, podrían haber hecho cortes desde antes, llega a ser cansado, o no sé yo, a lo mejor hay algún tipo de simbolismo que no estoy comprendiendo, no sé, cuando se está quemando el bosque y veo a un tipo cantando ahí medio ebrio, no entiendo qué tiene que ver, no entiendo por qué tenían que mostrar tanto de eso, por poner un ejemplo. Realmente siento que no hay escenas que tengan tanta emoción, o tanto sentimiento, digamos, solo serán, ¿qué? Un par de escenas, a lo mucho, una más o menos a la mitad, otra casi al final. Para terminar de una forma tan brusca, tan sosa, no sé, creo que el final fue lo peor de la película. Sí, de acuerdo. Simplemente te deja como de, o sea, tanto, tanto que ver para que termine así. No comprendo. Creo que eso tiene que ver con que esta... Cleo es una protagonista que no hace cosas realmente, sino que le suceden. Ella no hace algo activamente, no dice, yo quiero hacer esto con mi vida, por lo tanto voy a hacer tal misión, voy a concluir tal trabajo para llegar a ello, sino que le siguen pasando, por lo tanto su personaje queda igual como inició, no ha pasado nada realmente con ella, y más que al final que ella decide hacer algo más o menos, pero es tan cercana al final que no tienes ni chance de ver su evolución, o chance de disfrutar lo que ha logrado, o algo por el estilo, sino decide hacer algo por ella misma y de repente, pum, créditos, y se acaba. Así que en una película de dos horas, bueno, casi dos horas y media, con un ritmo sumamente lento que debería estar creciendo hasta, digamos, la cúspide del personaje, termina decepcionándome un poco en ese sentido. Y ya que nos estamos adentrando con los personajes, bueno, ya hablamos mucho de Cleo, o sea, realmente no hay algo que aporte, y en sí los demás, pues, digamos que cumplen con su papel de mostrar la familia, una familia, digamos... Estereotípica mexicana. Estereotípica, ajá, de ese entonces. Luego, por ejemplo, siento que querían llegar a algún lado con varios de ellos, no sé, con los papás, o incluso con los niños, ¿no? Tenemos al hermano mayor que es como que un niño rebelde, está en esa edad en la que quiere más libertad, luego realmente no sabe qué hace, y se comporta de una manera negativa, ¿no? Luego están las de Cleo, haciendo un poco de spoiler, este... Ok, digamoslo como sus relaciones amorosas, por no decir mucho, pero el punto es que fuera de ahí no desarrollan más, no llegan a ningún lado con ese tipo de cosas. Y ahora, haciendo referencia a lo de las escenas innecesarias, y también, pues, hablando un poco de los personajes, ¿por qué tenía que haber un grupo salido de la película de Mulán entrenando, y una escena tan larga como de 10, 15 minutos? ¿Cuál era el punto de eso? Pues, o sea, aquí me voy a poner mi mundo hipster, agarraría mis gafas de pasta gruesa si las tuviera a la mano, y mi pipa, y mi boina, pero lamentablemente tendrás que conformarte con esto. Pero, al menos lo que yo entendí, es que este tipo de grupos tan tradicionales, tan disciplinados, etcétera, etcétera, se comportan de una manera ahí, junto con su grupo, como una comunidad digna de tener respeto, pero en realidad actúan de otra manera con sus familias, con sus amigos, y en realidad no tienen ni honor, ni disciplina, ni responsabilidad, y simplemente es una como coartada. Ahí es como la manera en la que quiero pensar que Cuarón quiere demostrar la hipocresía a la que puede llegar ciertos grupos mexicanos, a los cuales dicen, somos muy nobles, queremos crear nuevos ciudadanos, y en realidad no les importa, simplemente es una coartada de una hora para que luego vuelvan a llevar a cabo sus actos viles, si lo queremos ver de esa manera. Sí, de hecho tiene razón. Me quito la huella. Incluso lo vemos más adelante en la película porque tocan un poco el tema de las manifestaciones estudiantiles, y ahí es donde tiene peso esta escena, ¿no? Por así decirlo. O ¿para dónde es Van Emulen? No lo sé. ¿O los dos? Solo sé que han hecho memes muy buenos con esas escenas. Realmente siento que no hay mucho que podamos decir de los personajes porque no hay mucho que nos hayan dado. Así que vamos a pasar, creo yo, con lo más interesante, lo más importante que nos trajo esta película, que fue la fotografía, la representación de la época, que eso es lo que me pareció excelente. Es una fotografía muy similar a la que lleva a cabo Lubezki, con colaboraciones anteriores con Cuarón, con Iñárritu. Es ininterrumpida, muchos one shots, muchas tomas continuas. Y en ese sentido creo que puede entender por qué pensamos que la historia le falta como carne, por así decirlo. Porque aquí en esta ocasión Cuarón decidió ser su propio director de fotografía, por lo tanto tenía que estar viendo el guión, dirigiendo a sus actores y viendo que todo saliera bien en cuestión de cámara. Sabemos que tiene un estilo bastante similar al de Iñárritu y al de Lubezki, por eso no sé si me parece demasiado auténtico en ese sentido, siento que sí le quiere copiar mucho a Lubezki, pero que su nombre aparezca al final en los créditos como el director de fotografía. Podemos decirlo de una bonita manera. Ah, o sea, ¿no le está copiando? Sí, pero estoy demasiado acostumbrado a verlo trabajando con él, que sí digo, ah, o sea, sí se parece mucho a Lubezki, pero ves como ciertos, digamos, detalles que hacen notar que es alguien más. Que sigue siendo muy elegante, sigue siendo de muy alta calidad, solo es un pequeño detalle que a mí me saltó. No es que yo sea un gran, digamos, visionario en cuestión de identificar quién está detrás de la cámara, pero sí, sigue siendo lo mejor de toda la película, sigue siendo muy elegante y definitivamente hay varios pósters por ahí, varias postales que podría sacar de los fotogramas de Roma. Pasando a otro tema, tenemos el audio, que realmente creo que no hay score, no hay soundtrack, más que unas cuantas canciones que sirven para la historia de la película. Buena pregunta, ¿y si hubo? No me acuerdo. Por lo tanto, es un mal trabajo en ese sentido. Exacto. Y otra cosa negativa aquí son los diálogos. No diría que el audio en general, porque de hecho lo que fue el Foley estuvo súper bien, eso me encantó, pero los diálogos, ¿por qué siempre en una película mexicana tiene que ser de lo peor? ¿Por qué no sabemos grabar los diálogos de un personaje? No sé, pregúntale a Cuaron, pregúntale a su encargada de audio. Y aún así con ciertas cositas hay niveles que no estuvieron bien trabajados. De repente se subía mucho una cosa, se bajaba otra, luego hablaba un personaje muy bajito, luego gritaba el otro. Entonces no sabía cómo pelarme con el control entre bajarle o subirle el volumen. Y ya para terminar el video, que va a quedar un poco largo, pero realmente había muchas cosas que decir. Lástima que la mayoría fueran negativas. Pasamos con la opinión personal y calificación. Señor Julio, ¿nos quieres hacer los honores? Claro, claro. Tomando en cuenta todo el trabajo de Cuaron, creo que este es su trabajo más elegante. Y definitivamente es muy personal, se nota, se nota que en día no está que de esa época se nota que quería mostrarle al mundo lo que es México realmente para, digamos, parar los estereotipos. Creo que esa es la máxima razón de esta película. Y se supone que fue un aspecto de su vida, ¿no? Sí. ¿Está basado en su historia cuando era niño o algo así? Sí, su historia personal. Está dedicada a la serie de que lo cuidó durante su infancia. Lo cual se entiende, está muy bonito. Aún así yo diría que tomando en cuenta todo su trabajo, Children of Men, lo más parecido a eso que digamos que sería y tu mamá también, Gravity y todo eso, creo que en la historia es lo más tibio, por así decirlo, que ha hecho. Lo que menos sustancia tiene. Y por lo tanto no me causó mucha emoción. En el aspecto técnico lo puedo respetar, pero aún así no creo que me acuerde de esta película durante mucho tiempo que tenga una memoria entrañable de ella. Por lo tanto, creo que lo dejaría como de los... Trabajos menos destacables de Cuarón y con un 6. Muy elegante. Entiendo los simbolismos. No es que no entienda la película, sino que creo que inflaron demasiado la película. No es una obra maestra, por así decirlo. Visualmente sí, pero eso para mí no es, digamos, suficiente como audiencia. Y sí, lo voy a dejar en un 6. Lo lamento, Cuarón, no me pegues. Te sigo amando, pero pues sí. Pues, perdonen gente para los que les gustó la película. A mí realmente no me gustó, no la disfruté. Lo único que sí me maravilló fue lo visual. Incluso fue como que un viaje a esa época, tanto para mí como para mis padres, por ejemplo, que con ellos la vi. Incluso fue entretenido porque mientras la veíamos, platicábamos cosas de ese entonces, ¿no? No sé, comentábamos sobre los coches o sobre su manera de ir al cine. El hecho, no sé, de que en ese entonces se fumaba en todos lados. Que no cuidaban lo que hacía el perro y no lo educaban. Se hacía en todos lados. La película no es lenta. Incita al diálogo. ¿Puedo decir algo así? Sí, de hecho, sí, es cierto. Pero eso es por parte de lo visual. Repito, la manera en la que representaron la época estuvo súper bien. La fotografía es muy buena. Pero fuera de ahí no me dejó nada más. Los personajes se me hicieron X. O sea, no hay nada destacable en ese lado. Realmente siento que han alzado demasiado a Yalice Aparicio. Es cierto que no fue una mala actriz. Lo hizo bastante bien para no tener entrenamiento previo. Exactamente. Preparación. Preparación. Pero tampoco me parecía excelente. Y de hecho, sí hay partes en la película en las que se le nota que no actúa o que no actuaba. La historia sí no tiene nada. Solo un par de escenas que sí te quedabas como de, ah, no puede ser. O ahora qué va a pasar. Y repito, son un par de escenas nada más. No considero yo que esté para llorar porque he visto que mucha gente dice que derramó lágrimas en la película. Realmente no. Y fuera de ese par de escenas no me causó sentimiento, emoción. Y el audio, pues el mismo problema que siempre he tenido yo y siempre he tenido el cine mexicano que no sé por qué no lo trabajan de una mejor manera. Sé que se puede. ¿Por qué no lo hacen? No sé. Y esto, repito, fue solo con los diálogos, con algunos niveles de ciertos sonidos o de música. Fuera de ahí, lo que es folly, sonido ambiental, estuvo muy bien. Pero en general, esta película ha sido alzada demasiado. Creo yo. Sí. No me parece que sea una maravilla. No me parece, como varias personas ya lo han dicho, que sea para mejor película, por ejemplo. Repito, tal vez París por Fotografía sí lo merezca, efectivamente. Me pareció muy lenta. Me pareció cansada. Muchas escenas, en mi opinión, extendidas, tediosas. Algunas innecesarias que podrían haberlas quitado y no pasaba nada. Así que, lamentablemente, para mí no es una película que pueda recomendar, que pueda volver a ver. Solo por los pocos buenos aspectos y para que no me odie tanto la gente, le voy a poner un 5 de calificación. Sin derecho a extra. Sin repechaje. Me gustaría ver sus opiniones. Es más, sería una dinámica interesante. Que a los que les gustó la película, dejen manita arriba y a los que no les gustó, dejen manita abajo. En una de esas, y termina siendo el video más odiado de YouTube, por tantas manitas abajo, me voy a sentir orgulloso. Yo creo que el YouTube Rewind está un poco, este, con un poco de ventaja. No estoy seguro. Pero sí que puede. Digamos que no me dolerá si este video tiene más manitas abajo que manitas arriba. Lo he dicho. Siento yo que fue un trabajo desperdiciado. Una buena idea, con suficiente sentimiento de parte de Guarón, pero que al final no lo logró. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no bien. Darle manita arriba, comentar, compartir. Ok, me corrijo. Si les gustó la película, denle manita arriba. Si no les gustó, denle manita abajo. Solo en esta ocasión. Denle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy El Julión. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!